¡Grabando! Bueno, ¿qué puedo decir de Importante Empresa? Que es mi segundo hogar, desde que ingresé a trabajar aquí, se respira a un aire de tranquilidad y buen compañerismo. ¿Y? Y que Importante Empresa respeta mucho el talento humano, la cual es la base de mi trabajo. También, tiempo de trabajo, el horario... Importante Empresa respeta el horario de trabajo de sus colaboradores, y por eso estoy muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia. ¿Queda así? Sí, quedó muy bien. Ahora todo lo suelo. ¿Qué oligas son estas mentiritas? Con ustedes nuevamente en sus pantallas, el programa que esperaron por años, Professional Idol Segunda Temporada. Con ustedes nuestros especialistas en el jurado, Renato y Fernando. Bueno, ¿y cómo así ingresaste de casualidad al programa? De casualidad, pues, es que no había ningún participante como para que fuera parte de este programa. No querían participar por tan bajo sueldo. Además que soy el más guapo aquí, ¿no? Pero, ¿por qué tenemos tan poco personal en este programa? No entiendo. Bueno, es que Renato Connection anda con bajo presupuesto ahora. Nadie se quiso hacer un video de presentación conmigo. Estuve promocionando, por más que promocioné, no resultó nada. Y por eso que andamos con el personal justo. Estamos al aire. Bienvenidos a la segunda temporada de Professional Idol. Mi nombre es Fernando y junto a Renato y nuestro psicólogo de cabecera, César, trataremos de encontrar a la persona idónea que busca importante empresa. Acompáñenos, por favor. Hola, nuestro candidato ideal debe ajustarse al perfil. Muchos perfiles pueden ser interesantes, pero solamente vamos a escoger a uno de ellos. Y los que no cumplan con los perfiles, mejor absténganse de postular, porque no quiero tener tantos correos en mi bandeja de entrada. Y por cierto, ¿dónde está César? Hola chicos, aquí estoy. Hola César. Hola César, un gusto. Muchas gracias por la bienvenida al programa. Espero hacerte mucho aporte para que podamos encontrar al candidato ideal. porque ya hoy en día es tan difícil encontrar buenos candidatos. César, quiero mencionarte dos cosas. Uno, candidatos sí los hay, sino que tu falta de razonamiento no te hace ver más allá. En esta época de desempleo masivo todavía dices que no hay candidatos. La ignorancia es atrevida, César. Y número dos, ¿por qué no estás aquí en el programa hoy? ¿Quién te dijo que hagas el programa vía Skype? Este, es que vi la primera temporada del programa y la verdad que los candidatos me dieron mucho miedo. Por mi seguridad prefiero estar en mi casa. Se supone que eres psicólogo y sabes lidiar con la gente problemática. No entendemos tu miedo. Soy psicólogo organizacional, no un psiquiatra como para aguantar a tanto loco y locas sueltos. ¡Entiendanlo! En fin, la educación no pelea con la ignorancia. Que pase el primer candidato, candidata, lo que sea, adelante. Ya se encuentran nuestros candidatos en la sala VIP listos para demostrar lo que realmente son. ¿Quién será el próximo Proxima Professional Idol? Soy Carlos, tengo 30 años. Soy filósofo. Me gusta seguir a grandes youtubers. Quiero trabajar en importante empresa para estar cerca de Renato Connection. Sé que ganaré con mi elocuencia y habilidades sociales. Es tan típico en algunas oficinas que la gente entre sin saludar como animales. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Carlos Larco Herrera. Soy licenciado en Ciencias Sociales y Filosofía. Y soy un fiel seguidor de Renato Connection. Hola, Renato. Es un placer conocerte. Pues muchas gracias, Carlos. Coméntanos un poco más de tu experiencia. Aprovecha que han dicho que sea más buena onda para los candidatos. Me dedico a matar el tiempo. ¿Haciendo qué cosas? Gracias por ver este video. Sígueme en mis redes sociales. Si te gustó este video, te pido que me des un like. Qué rescatable es esto. Mira, si no vas a decir nada y nos vas a tener acá haciéndonos perder el tiempo, mejor creo que te vas a ir. No me interesa. Solo vine a conocer a Renato Connection. Te admiro, Renato Connection. Gracias por ver este video. Si te gustó, sígueme en mis redes sociales. Te pido que me des un like. ¿Sabes qué? No te tengo miedo. Fernando. Fernando, cállate. No lo provoques. No, Renato. Yo sé lo que hago. En vista de que no eres un buen candidato para este programa, yo voy a decir que no. César, ¿cuál es tu decisión, César? Este, no tengo nada más que decir que no. Parece un psicópata. Renato, tú tienes la decisión final. ¿Yo? ¿Pero por qué me hacen esto? Tú tienes la respuesta. ¿Lo decimos o no lo decimos, Renato? No. Hola, carro. Son tres no. Te puedes retirar. Carlos, ¿estás bien? Sí. Gracias. Pensé que nos iba a atacar. Tú estás despedido. Bueno, siguiente. Preguntándote cómo darás tu primer beso. ¿Cómo huir ante un ladrón? Florencia, o sea yo, te dará diez pasos para hacer cualquier cosa. Cosa que quieras hacer. Diez pasos porque tengo diez años de experiencia haciendo lo que mejor hago. Ser dulce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido con muchas energías. Estoy tan emocionada de estar en Professional Idol. ¿Saben? ¿Saben cómo deben de asistir a una entrevista de trabajo? Pues les daré estos pasos aquí en vivo. Para que no arruinen ese momento tan sublime e importante de la carrera de todo postulante. Señorita, disculpe, este no es el lugar para hacer fotos ni videos, así que apague su celular. Ah, disculpe, disculpe. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Florencia Jones, más conocida como la bebé Sinclair de las redes sociales. Y bueno, ¿en qué te has especializado? Soy especialista en dar diez pasos para cualquier cosa que ustedes me pregunten. Por ejemplo, cuando buscas trabajo y quieres potenciar tu hoja de vida al 100%, debes de seguir los siguientes pasos. Número uno, despertar por las mañanas y cepillarte los dientes. Paso número dos, prender tu computador. Paso número tres, buscar mi página florenciateayuda.com. Paso número cuatro, revisar mis blogs de ayudas. Florencia, ¿puedes ir al grano? Silencio, que estoy hablando. Paso cinco, deben de buscar seres exitosos. Paso seis, descargarlos en Word. Y nunca olviden, luego de convertirlos en PDF. Paso siete. ¿Por qué no te callas? Ay, señor, sí, mejor me callo. Sí, Florencia, ¿sabes qué? Mejor te callas. Y le harías un gran favor al mundo. Largo de aquí, porque no queremos gente hipócrita y charlatana como tú. Así que yo te voy a decir que no. Yo le digo no a la bebé Sinclair. No por tres, quedas eliminada a Professional Idol. Podrán imitarme, podrán copiarme, pero nunca copiarán mi esencia. ¿Saben por qué? Porque soy auténtica. Todo lo que uno da, el universo te devuelve en abrazos y sonrisas. Soy real. Y ayudo a las personas desinteresadamente. Sé que puedo ser la próxima Professional Idol. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso no me reconocen? Soy Cornelia Reynos, CEO de Cornelia Negocios. Y tengo las fuerzas necesarias para impactar tu negocio. Cuento con más de 20.000 seguidores en las redes sociales. Y eso me hace ser un influencer de calidad. Vaya, vaya. Has sido un influencer de las redes sociales. ¿Cómo dices llamarte? Cornelia Reynos. Cornelia. Vaya sorpresa que se llevarán nuestros seguidores y también tus 20.000 seguidores. Resulta que hace dos años estuviste involucrada en un caso de plagio. ¿Copiaste y pegaste el texto de una foto de una persona en Facebook? Según el diario de una post está en internet. ¡Eso es una mentira! ¡Soy real y nunca he plagiado en mi vida! Pues Google nunca miente, Cornelia. Por eso querida audiencia, siempre investiguen a sus influencers en internet. Tenemos una llamada entrante. ¿Alo? Aló, buen día. Hola, bienvenido a Professional Idol. Dinos cuál es tu nombre y desde dónde te comunicas. Eh, prefiero no identificarme. Tengo algo que decir respecto a esta persona que tienen en el set ahora. Cuéntanos, ¿a qué se trata? Ok. Cornelia hace un tiempo iba a dar una charla gratuita y me inscribí porque ella es conocida en las redes. Yo estaba sin trabajo y no podía pagar un seminario caro, por eso que asistí. Tu voz me es familiar. Por cierto, hemos perdido la comunicación con César. ¿César? César, ¿eras tú? Pues sí, ¿o acaso no me recuerdas Cornelia Dreyfus? Ese día, 15 de marzo, nos citaste y nos dejaste plantados a mí y a un grupo de personas. ¿Todo para qué? Para que te vayas a otra charla donde sí te pagaban. Así que de real y solidaria no tienes nada, Cornelia, ¡nada! Son graves acusaciones, Cornelia. ¿Qué tienes que decir? Está bien. Sí, sí, lo hice. Fui a otro evento. Y copié esa foto también. Y lo volvería a hacer. Aquí la gente tiene memoria a corto plazo. Cornelia, lo que acabas de decir es realmente asqueroso. Ni siquiera has pensado en tus 20.000 seguidores. ¿Sabes que lo puedes perder en menos de un minuto? ¿Qué? No, no es verdad. Ellos se mantienen fieles a mí por las cosas que publico. No, 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 no se vayan, no se vayan, no se vayan queriendo seguidores, no, no. No, no, quiero a mi mami. Mira Renato, ahora solo la siguen su mami y su papi. Ah no, ahora solo su papi. No, no, mis seguidores, no, no, no se vayan, no, no. Ay no, mis seguidores, los estoy perdiendo, no. Me estoy estresando con esa gente. Espero que el siguiente sí sea convincente. Next. Todos quieren vender sus productos o servicios y ser bravazos como yo. Yo soy lo que tú necesitas en tu empresa, ¿ok? Porque soy puro éxito y conozco de ventas, ¿ok? Además soy un líder, ¿ok? Porque me han programado para llenarte el cerebro de pura felicidad, ¿ok? Y los que no quieren ser como yo, pues están condenados al fracaso y al conformismo, ¿ok? Hola, gente. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Andy Illuminati, el coach de las ventas y la felicidad, ¿ok? No me digas que eres otro vendedor de redes de mercadeo. Porque aquí detestamos a los vendedores de humo. Queridos televidentes, si alguien del pasado viene, les manda un mensaje y empieza con la frase ¿Quieres ganar dinero en tu tiempo libre? Es para que formen parte de su red de mercadeo, así que ya están advertidos. Bueno Andy, continuemos contigo, ¿qué más nos puedes contar sobre ti? Aclaro que no estoy en ninguna red, ¿ok? Lo único que le puedo decir es que tú eres una marca, un producto muy especial, ¿ok? Y tu éxito dependerá si te vendes bien. Sé la mejor versión de ti mismo. Donde pisa león, no pisa gatito, ¿ok? Bravaz. Ay, otro fanfarrón. Andy, ¿qué traes sin el bolsillo? ¡Despreséntame pronto! ¡Qué carajo! ¡Es Nautax, ¿por qué estás seguro? ¡Sin seguridad! ¡Suéltame! Bueno, creo que Andy no escuchó su calificación. Igual le doy un no. Es un no rotundo porque aquí no toleramos a los vendehumo. Para mí Andy no va. Bueno muchachos, me retiro y espero descansar esta noche, después de todo lo que he visto. Sí César, muchas gracias. Aunque no fuiste de gran ayuda, igual se te quiere mucho por aquí. Y gracias a usted por vernos hoy desde sus hogares. Síguenos en las redes sociales que estamos dejando hacia un lado. No te olvides de dar un like. Gracias por acompañarnos. 10 pasos para terminar un programa. Tengo 30 años. Soy filósofo. ¡A madre! Como les decía, paso número 5. Busca modelos de César. Hola César. ¿Qué pasó? Te olvidé. Hola César, un gusto. Soy especialista en dar los 10 pasos para cualquier cosa. No me va a haber 10 mil bloopers creo. Están matando. ¿Están lavando? Matar. Me dijo a matar. Matar, matar. Ya, ya pues. Sí asesino. Ya estás bien. Podrán imitar. Podrán copiar. Pero nunca copiarán mi esencia. ¿Sabes por qué? Porque soy auténtica. Todo lo que uno da, el universo te devuelve en abrazos y sonrisas. Estaba muy bien. Es tan típico como en las oficinas que la gente entra sin saludar como animales. ¡Hola gente! ¿Qué? No puede decir carajo. Está delicioso. Ya pueden comer chicos. ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy tan emocionada de estar aquí. ¡Salió mal! Lo único que te puedo decir es que tú eres la mejor versión. ¿Qué? ¿Cómo que ingresaste de casualidad? No. Comencé muy bajo. Ya. Ya, ya, ya. Otra vez. Además soy un líder, ¿ok? Porque me han llenado por... Todo. Gracias por participar en esta segunda temporada de Professional Idol. Un importante empresa. Un importante empresa. ¡Hola gente! ¿Qué te pasa? Ni, no, ni. Estás filmando todo. Sentido común. Ya, ya. Soy real. Soy real. Soy real. Sí, soy real. Nunca tengo eso. Para... lograr. Para lograr. Hola. Ya. 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 Perdón, en serio. Ya, ya, ya. Acabamos ya. Acabamos. Ya ahora está. Gracias por ver el video.